Se exporta rocafónica ¿A dónde? A los Estados Unidos, al Brasil, a la India y se compra fertilizantes fosfatados fuera de la uria, que es otro fertilizante. La uria se trae de Ucrania y los fertilizantes se compran en Túnez, en Marruecos, teniendo nosotros las posibilidades enormes de tener un polo industrial en Bayóvar. ¿Por qué? Si nosotros juntamos, integramos la producción de amoníaco, de ácido sulfúrico, el gas natural que existe en Talara, ahí nomás, cerca, más los fosfatos que tenemos en Bayóvar, prácticamente están dadas las condiciones para poder tener mayor valor agregado. Porque ¿cómo es posible que teniendo ahora, a partir del 2021, con la refinería de Talara modernizada, produciendo ácido sulfúrico, teniendo gas, teniendo amoníaco, no podamos nosotros industrializar ese potencial enorme que hay en Bayóvar con los fosfatos? ¡Suscríbete al canal!